Hola, bienvenidos a LectoBloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y hoy les traigo la reseña de The Amityville Horror. El libro es de bolsillo, es de pasta blanda y sin solapas, es de 315 páginas, así es como se ve cada inicio de capítulo, y es de la editorial Pocket Star Books. Este libro trata sobre una familia llamada Lutz, que se muda a una casa que es súper grande y súper buenísima, y resultó ser una ganga, porque estaba baratísima, así que ellos estaban así como que, oye, pero ¿por qué? Y les dijeron que era porque, tiempo atrás en esa casa, el hijo de la familia había asesinado a toda su familia mientras dormía. Entonces ellos dijeron así como que, bueno, pues nosotros no creemos en fantasmas, no nos importa, eso ya pasó, cosas del pasado, la casa está baratísima, es enorme, así que nos la quedamos. Llegan, ocupan la casa, todo muy bien, la familia son, el esposo, la esposa, creo que eran dos hijos y una niña, no recuerdo los nombres, ¿verdad? Solo recuerdo que los papás eran George y creo que Caitlyn. Llegan a esta casa, y como mucha gente acostumbra, llamaron a un sacerdote para que fuera a bendecir la casa, y en el primerito día, el primer día que pisaron la casa, llegó el sacerdote para bendecir. Y mientras andaba ya de que, ay sí, tirando su agua bendita, en una de esas se escucha, get out! Y él así como que, what? Así que como que el sacerdote dijo, dude, this is weird, ok, ya me dije en la casa, con permiso, ya me voy. Pero cosas extrañas comienzan a sucederle al sacerdote estando lejos de la casa, como que no dejaba de pensar en que, ay, ¿cómo estarán los lutes? ¿estarán bien? Ay, mis manos tienen ampollas, ¿por qué? Voy a ir al doctor. Y así estuvo, ¿no? O sea, como que siempre le pasaba algo sumamente bizarro a ese pobre sacerdote por el simple hecho de haber ido a bendecir la casa. Pero a la familia también comienzan a sucederles cosas. No nos vamos lejos, este libro tiene todos los clichés del terror. Todos los clichés del terror. ¿A qué me refiero con eso? Cosas que se mueven solas, sonidos extraños, frío sin explicarse, o sea, afuera no hay frío, pero dentro de la casa hay frío. Voces, etcétera, etcétera, etcétera. El libro está narrado por días, ya que la familia, si no me equivoco, estuvo dentro de la casa, creo que 28 días o algo así. Así que nos van contando desde el primer día hasta ese día. Todos los días sucedía algo. Y no estoy diciendo algo leve, así como que, ¿escuché pasos en la azotea? No, pasaban cosas terribles todos los días. No sé ustedes, pero yo desde el primer momento hubiera dicho, Goodbye, so long, bye, bye. O sea, aquí podemos ver los 28 días de la familia Lutz en su casa. Supuestamente este libro es un caso de la vida real, supuestamente todo esto realmente sucedió. Supe de la historia, o sea, supe que existía algo llamado Amityville, gracias a la película de Ryan Reynolds, que en su época me dio muchísimo miedo. Tenía yo aquí el recuerdo de que esa película me daba mucho, mucho miedo. No recordaba nada de la película, pero recordaba que me daba mucho miedo. Curiosamente lo único que recordaba es que en alguna parte de la película cortaba madera. ¿Por qué será? Se me hace un poco irreal que esto sea real, por el simple hecho de que, como ya dije, está lleno de clichés y pasan una y otra vez. O sea, la familia de verdad que vive cosas horribles y dices, Dude, ¿por qué no te sales de tu casa? O sea, yo a la primera, como dije hace rato, a la primera hubiera agarrado mis cosas y, So long, me voy con mi mamá. Sí, no, o sea, no, 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 no eran cosas ligeritas, no eran así como dije, no es que hayan escuchado pasos, no es que, ay, se haya cerrado la puerta de repente. Eran cosas muy feas y dices, Dude, what the fuck, get out. Ya saben, me gustó, sí, me gustó bastante por el simple hecho de que me súper atrapó. No hubo un solo momento en el que yo lo haya sentido aburrido, porque, les repito, diario sucedía algo. Entonces, toda la narración está llena de cosas y no hay como que un momento en el que te puedas aburrir. Está siempre pasando algo y es así como que, ya, Dude, por favor, sálganse de esa casa. Llegas hasta sentir un poquito de claustrofobia porque dices, ya, por favor, sálganse. Que es lo que no me gustó, el hecho de que sea tan exagerado. Se me hace inhumano que alguien haya vivido algo así y no se haya movido de su lugar o no haya hecho nada al respecto, porque, Dude, estaba terrible. Así que sí, se me hace que sí estaba bastante ficticio esto. Pero, aún así, a mí sí me gustó, porque sí se me hizo entretenido. Obviamente, yo me sentía muy valiente leyéndolo en el trabajo, pues porque rodeada de niños y en la luz del día, pues como que no da miedo, ¿verdad? Pero cuando estaba yo en mi casa, así de, oh, sí, voy a leer, con permiso. Ya no me puedo dormir. Así que sí, me dio miedo, no mucho, pero me dio miedo. Me gustó, sí, me entretuvo, sí, me enganchó, totalmente sí, pero sí se me hizo muy irreal. Yo empecé a tomarlo simplemente como una historia de ficción más. Eso logró que se me hiciera menos malo, por así decirlo. Lo disfruté como historia ficticia, estuvo bien. En resumen, es una historia supuestamente real de una familia cuya mansión está poseída por algo y les hacen la vida de cachitos. Si da miedo, si eres una persona miedosa, si no, se te va a hacer como que el simple cliché de una historia de terror. Y por entretenerme y por hacerse entretenido para mí, le di cuatro estrellas en Goodreads. Y bueno, pues esa fue la reseña del día. Si ya leyeron el libro, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció? Déjenmelo todo aquí abajito en los comentarios. ¿Han visto la película? ¿No han visto la película? También tengo entendido que existe una película de 1970 y algo que tengo muchas ganas de ver. No la he visto. Si ya la vieron, díganme. ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? ¿Me va a decepcionar? ¿No? Díganmelo todo. Y bueno, pues ese fue el video del día. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, regálenme una manita arriba o suscríbanse al canal para recibir mis próximos videos. Aquí abajito hay una campanita que si le dan click, recibirán una notificación cada vez que yo suba un video. Aquí abajito también están todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Y sin más que añadirles, deseo unas muy bonitas lecturas. Muchísimas gracias por ver este video. Espero verles en el próximo. Ya saben, yo soy Chester. Bye.